Mi nombre es Laureano de Jenny Barra, voy a hacer el diseño de un disco de tres Master de treinta y cinco, más de treinta y cinco años Voy a prestar los parámetros Barra de veinte Disco de dos y medio Disco de diez Para un total de cuarenta y cinco kilogramos Disco de diez Dos y medio Barra de veinte Diez segundos Tres, dos, uno, va Barra de veinte Barra de veinte Barra de veinte ¡Suscríbete! 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 ¡Cuatro minutos! ¡Suscríbete! 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 ¡Seis minutos y medio! ¡Suscríbete! 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 Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos quedan. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Dos minutos. Minuto y medio, chiqui, dale. Sumá ahora y después descansá. Va, dale. Uno. Un minuto. 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 Cuarenta segundos. Respirá y ya la estás agarrando otra vez, dale. Terminalo. Treinta segundos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Una más. Bien, colgate, dale. Quince segundos. Un minuto. Un minuto. Dale, todas. Un minuto. Un minuto. Cuatro. Un minuto. Seis. Un minuto. Seis. Dos. Uno. Diez. Dos. Tres. Dos. 呔吊. Metro. Pereira. elites. Polecam. Si, Yahoo. Veamos conseguir livrairte.